Es importante destacar que este circuito de Chaya y Carnaval que venimos sosteniendo ya desde la gestión anterior sigue trabajando y crece porque la verdad es que Chaya y Carnaval, como lo han denominado este grupo de trabajadores y artistas que están detrás de nosotros en este momento son los que realmente llevan adelante cada festividad en cada circuito, en cada centro vecinal que aquí la veo la presidenta del centro vecinal, Faustino Sarmiento también en donde se realiza la Chaya de los hermanos Rodríguez quien nos fue a esa Chaya, quien nos disfrutó, quien nos chayó y todas las familias ahí la verdad, importante e imponente los chicos de Caravana Catucha las comadres que ahora se suman los chicos de Resonancia que el año pasado se han sumado a ese circuito y está aquí el ICO que fue uno de los primeros en iniciar su Chaya y después esto se replicó y el otro día lo escuchaba decir también muy contento de que él se encuentra muy feliz de que se sigan sumando y de que sigan los trabajadores de la cultura sosteniendo y siendo parte no solo siendo parte sino protagonistas de cada una de estas fiestas en toda la provincia vamos a tener festejos de carnaval como así también eventos deportivos así que bueno están invitados a visitar nuestras redes sociales a estar atentos a cualquier novedad no tengo mucho más para decir solo agradecerles el trabajo de cada uno de ustedes chicos por sostener por seguir sumándose nosotros estamos aquí para ayudar a cada propuesta a cada gestor cultural que tenga un proyecto y que quiera llevarlo a cabo y que ese proyecto sea para el beneficio de todos y de todas vamos a seguir trabajando sobre esta línea así que la verdad que les deseo a todos que tengan un feliz carnaval un hermoso febrero y a encontrarnos llenos de harina que miren yo me traje esto de la rioja pero la verdad es que me gustó un montón y siempre lo repito digo ¿por qué la tradición de tirarnos harina? porque nos iguala ahí no importa quién sos de dónde venís absolutamente nada somos todos iguales así que en el carnaval a disfrutar todos como hermanos hermanas que somos y a vivir un hermoso carnaval les dos 2 2 3 2 3